Estamos escuchando sábado de divididos, 6 minutos pasaron de las 13 horas. Quiero decirles que la principal vía de financiamiento que esto que ustedes miran, escuchan, consumen a diario es la comunidad que nos banca. Así que si quieren darnos una mano, entren a gelatina.com.ar y suscríbanse a nuestro canal o acerquen el celular al margen inferior derecho de la pantalla, apuntan al QR y eso lo lleva directamente a suscribirse por cuánto? 5 mil pesos mensuales, 5 mil pesos mensuales que si los dejas ahí se devalúan solos. Media hamburguesa en una hamburguesería de colegio. Ellos lo miden mucho en alfajores. ¿Alfajores? Sí. 5 mil pesos son 3 alfajores. Es realmente poco. Como decía Prat Guy, las pizzas, dos pizzas, ¿era? Ah, sí, era como el índice pizza. El índice pizza, exactamente. Bueno, suscríbanse a Gelatina más allá de los alfajores y las pizzas y Prat Guy. Suscríbanse a Gelatina porque nosotros lo necesitamos. Y ustedes entiendo que también porque todos los días nos dicen qué bueno que están, qué bueno que están al aire, qué bueno que es lo que dicen, qué bueno me encanta escucharlos. Me casé gracias a ustedes. Me casé gracias a ustedes. Yo me divorcié gracias a ustedes. Son mis mejores amigos. Son mis mejores amigos. Nunca tuve un amigo hasta que los conocí a ustedes. Sí, no sabía lo que era reírme. Nunca me había reído en mi vida. Un día me pedí un cagazo bárbaro porque me reí y no sabía qué carajo me estaba pasando y fue ese día. Exacto. Sí. Cinco lucas, Ale. Qué barato. Es baratísimo. Baratísimo. Exactamente. Recibimos en el estudio a Aníbal Fernández sorprendido por la prolijidad del mismo. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Qué suerte escuchar a alguien que nos puede decir eso. Y si te vas a andar amargando por cualquier cosa o por cualquier gil o por cualquier otario que diga algo de las personas que uno quiere, es locura. Sí, la verdad que sí. Uno no puede vivir así. ¿En qué andas, Aníbal? ¿Cómo estás? Nada, vuelto a mi estudio, poniendo las cosas en orden. Esto te obliga a tener un montón de llamadas y de contactos y de movimientos. Me van a llevar unos días todavía más para ponerme a la tiro, pero estoy muy bien. Van dos meses de gobierno de Milen. Estoy muy mal, por eso es muy mal. La verdad que uno tendría que darse cuenta de que nosotros debemos haber sido muy pelotudos para haber dejado abierta esa puerta y permitir que entrara este señor. Creo que es un señor sin formación y con un grado de condición de intensivo que no tiene nada que ver con lo frío que un presidente o que un mandatario tiene que estar para administrar los conflictos de su sociedad. Y si a eso le suma que este pueblo complicado lo que está haciendo es tratando de absorber de la mejor manera los impactos que está generando, los absorbe algunos con mucha bronca porque sabían que podía pasar una cosa de esa y le estás reventando el bolsillo. Y otros que creen que porque lo votaron se lo fuman, tienen derecho, no me quejo de eso. Pero se piensan que esto termina la semana que viene y esto todavía no ha terminado. Si pensás que nosotros llamamos COSPEL, no sé cómo se la llamará ahora, pero el subte hoy está costando 5, 7, 4. Y el mes que viene va a estar 6, 6, 7 y el otro mes va a estar 7, 5, 4. Correcto, 7, 5, 7. 7, perdón, tenés razón vos. 7, 5, 7. Con lo cual, si la situación en la que estamos planteándonos es esa, es decir, vas a tener que ir a volar como perro para viajar, después no plata no va a tener porque te la va a fundir el transporte y eso es un desastre. Y las complicaciones se van a empezar a dar entonces no por los manifestantes que son nuestros compañeros, son los chicos de otros movimientos políticos, los pibes del troquismo, cualquiera de ellos. Si no, lo vas a tener por los damnificados. El tipo que quiera llevar un plato a la mesa y no lo tenga para darle de morfar al pibe. Hubo varias movilizaciones desde que arrancó el gobierno. La primera fue, creo que el 20 o el 21 de diciembre, unos cacerolazos en todo el país. La movilización del 24 de enero, también durante la discusión por la ley OVNI, hubo muchos. ¿Pensás que hay en esas movilizaciones votantes de mi ley? ¿Ya hay arrepentidos? Sí, 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 sí. ¿Ya hay arrepentidos? Sí, yo conozco, en algunos lugares insospechados, conozco, porque me lo cuentan, no porque se tenga forma de saberlo de otra manera, pero insospechados de que alguien pudiera votar una cosa así. Y te dicen, vuelvo a insistir, creo que somos un poquito responsables por haber generado, promovido malos acuerdos acuerdos internos que mostraban un conflicto interno que no se resolvía y que eso le hizo mirar para otro costado y pareciera ser que esta gente cree que ese 56% de el ballotage, no es de la elección. Claro. Que ese 56% es un cheque en blanco y no es así, es nada más que una foto de un determinado momento y que uno tiene que cumplir con el honor y responsabilizarse, hace ese cargo de lo que tiene que... De lo que el hombre y la mujer común, de lo que el pueblo... Nunca digo gente, me parece un espanto. Del hombre y la mujer común, el pueblo está esperando que se resuelva y lo que... Le doy una mala noticia, no se va a resolver y en febrero va a ser más, y en marzo va a ser más, y en abril va a ser más, y cada vez va a ser más porque lo que están buscando es alterarte con el consumo tu vida y además licuarte tus mangos. ¿La viste venir, Aníbal, en algún momento del año pasado de la campaña? Al principio no, al principio no. Creí que no tenía ninguna posibilidad, que me parecía un espanto que esto sucediera y que una fuerza de derecha en esos términos no tenía posibilidades de llegar y a medida que iba avanzando se iba viendo, y a medida que se iba viendo se iba trocando el pensamiento o las expresiones que habían dicho al principio para decirlo después. En el mes de abril yo dije, si esto, con el gato silvestre, si esto que dicen... Abril 2023. Abril 2023, si esto que dicen lo cumplen, solo se cumple con represión y con sangre, y van a tener sangre y van a tener muertos. Y ya con lo poquito que ha habido hasta este momento, ha habido represión y esas cosas hay que estar atentos porque van a suceder. Siempre esa declaración queda como un poco desacoplada porque te hacen el recorte y suena como, si hacen lo que dicen que van a hacer, va a haber sangre. Está bien, pero... De hecho seguramente te lo hicieron esa vez, no lo recuerdo, pero... Tapa de Clarín fue, tapa de Clarín, se ocupaba un medio de la totalidad de la tapa, decía irresponsable, Aníbal Fernández dice que va a pasar tal cosa. Pero va a pasar tal cosa, ustedes no lo quieren decir, los responsables, entonces los responsables son ustedes que no le cuentan a la sociedad que lo que están planteando es algo que no funciona. El Ministro de Economía es un señor que va por tercera vez y las otras dos fracasó, vamos por un excelente camino para volver a fracasar porque él es el promotor de que el consumo se te dispare y no tenga forma de acceder a él y además que te licúen tu guita, tus ahorros, tu funcionamiento, tu vida. Ya transitamos la oposición al macrismo, hace poco estuvo Catopodis acá y decía algo como un rapto de optimismo que es empezamos mucho mejor que con el macrismo que tardamos como dos años en movilizarnos, en juntarnos en el Congreso, ahora tenemos un nivel de organización mayor, la CGT ya está movilizada, tenemos un bloque de 100 diputados, etc. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la oposición que uno debe hacerle al gobierno de Milley con respecto al gobierno de Macri? En primer lugar, y perdón por ser la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá, pero la persecución, lo primero, nos hicieron la vida imposible. ¿En este no? Todavía no, gracias a Dios no. Y mientras uno pueda hablar y discutir, hay que seguir dando batalla para poner las cosas en su lugar y todo lo que hay que ellos manifiestan. A mí no me asustan cuando dicen, por ejemplo, la reforma laboral. En el año 74, Centeno, a quien se le dio la responsabilidad, creó la 2744, ley de contrato de trabajo, que es la que rige hasta este momento. ¿Se puede ayornar? Sí, se debe poder ayornar. ¿No querés decirle reforma? No le digas reforma o poné el nombre que vos quieras, pero la realidad es que se puede reformar o se puede modificar o se puede mejorar o se puede ayornar, buscar el sinónimo que quiera. Y en la expresión tiene que estar la claridad de que el trabajador al que vas a defender siga siendo defendido de la mejor manera posible. Y que haya alternativas nuevas, porque han aparecido un montón de cosas nuevas desde el 74 a la fecha. Sí, claro. Estamos hablando de 50 años, no es un chiste, no hay que temerle a esas cosas. Pero la realidad es que todos los que hablan de reforma electoral no están hablando de resolver o mejorar la calidad de las condiciones del trabajador. Están hablando de quitarle derechos a los trabajadores, que no son los que le da el político. Yo soy político, fui senador de la Nación, entonces me sentaba a una banca y yo laburaba para dar una porción de los derechos. Los derechos son intrínsecos a las personas, no se le da a nadie. Lo que uno tiene que hacer es, si tiene un poquitito de lucidez, es cómo le encuentra la vuelta para que esa persona se haga de sus derechos que son intrínsecos, les pertenecen, nadie se los había reconocido, nada más. ¿Sentís que estás interpretando la época o que este ya es una locura, un nivel de delirio que nos pasó por arriba? No, no, no. Yo siempre me siento amparado por lo que está sucediendo alrededor mío y que me acompaña y que me interpela todos los días. Yo no me callo la boca y ya terminé la gestión el 10 de diciembre. Ya estoy trabajando en mi estudio nuevamente y con todo el tiempo que le dedico y lo que sea, me podría quedar piola, pero yo no nací para eso. Si yo entré a la política a los 14 años, tengo 67, así que hace un par de días que estoy trabajando en política, trabajé toda la vida para la política. No viví de la política, viví para la política. Y a esta altura me voy a cagar, me voy a ir a cuarteles de invierno dejando que los otros sean los que discutan estas cosas. Necesitamos muchos más que discutan estas cosas. Cuando Alberto Fernández comenzó su gestión yo decía, che, pidan la pelota, porque si no parece que los volantes se esconden atrás de los marcadores de punta contrario. Vamos, pidan la pelota, loco, háganse a cargo de este tema. Y bueno, yo siento esa cosa y lo voy a seguir haciendo desde el lugar que me toque, aportando lo que pueda. ¿Leíste el documento que publicó Cristina ayer? No lo leí porque no he tenido tiempo. Ayer me terminé disgustando con un amigo al pedo. ¿Te peleaste? Porque me llamó y me dijo, ¿cómo vas a decir que no leíste? Ah, dijiste que no lo leí. No lo leí. Estoy en un momento donde tengo mucho laburo y debo cosas a... Tengo que vivir yo eso, lo tengo que resolver. Y no me he sentado dos minutos. He visto pedacitos sueltos que no soy un negado y no tengo... Si bien hace mucho que no hablo con Cristina, creo que no están muy bien las cosas nuestras, yo he amado a esa mujer. No me da vergüenza decir eso. La he seguido, he escuchado, la he aprendido. ¿Te condujo? Me ha escuchado. Sí, claro. A mí no me conduce ella porque quiere ella. Me conduce porque quiero yo. Y entonces, ¿cómo puedo estar mal desde ese punto de vista? No lo vi, nada más. Pero digo, hay varias cosas que las fui pescando porque me va llegando información con un sistema que uno ya generó hace tantos años que te lo van pasando y lo vas viendo y lo vas viendo de a pedazos. No lo he podido ver todo. En los últimos meses de la gestión de Alberto se te escuchó bastante crítico con Cristina, con ese sector del peronismo, con la cámpora, ahora que ya pasó un poco el fraude. No, con el peronismo no porque yo soy el peronismo. Con ese sector del peronismo. Pertenezco al peronismo. Sí tengo mis críticas fuertes con la cámpora y nunca las callé. ¿Y por qué tienen que enojarse? Porque tengo críticas con la cámpora. Este viejo, critiquenme si tienen cosas para criticarme y me parece estupendo. Nunca creí que esas cosas no se puedan hacer. ¿Y no tenés puentes con ellos para hablar estas cosas? No, ni les debe interesar tenderlos tampoco. No, no sé, la verdad que no sé. Porque yo tengo un derecho que ellos no tienen. Yo, con Máximo, con Guado, con El Cuervo, he hablado con ellos independientemente. Después un día me invitó Máximo y fui a su despacho en la Cámara de Diputados y para mi sorpresa Máximo les invitó a los otros dos. Y charlamos de este tema y yo les planteaba los errores. ¿Durante vos? ¿Durante tu gestión como Ministro? No, no, mucho tiempo antes. ¿Cuáles eran los errores? Si tienen una herramienta electoral fenomenal, no la pierdan. Si la están malogrando de una manera tonta, sin sentido, busquen en la vuelta. Ustedes yo no quiero nada para mí. Yo no soy nada. Ya 19 veces juré. No tengo vocación de estar buscando un cargo. Pero llamaba la atención. Pero las cosas siguen siendo de otro color y en otro formato. Y bueno, no nos llevamos bien. ¿Por qué hay que llevarse bien inexorablemente? No, no digo que hay que llevarse bien. Lo que hay que hacer es tratar de identificar la idea, saber que detrás de eso hay un pueblo que está esperando tu respuesta. Ya los errores cometidos, quiero haberte los pagados. Si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado la cuenta del otario que tenés en la carga. Ya está. Veamos cómo hacemos para laburar para ese pueblo que te está esperando. Che, Aníbal, ¿seguís afiliado al PJ? Sí, claro. ¿Quién tiene que conducir el PJ a nivel nacional? Alguien que tenga vocación de hacerlo. Alberto, yo no lo veo que tenga vocación de hacerlo. Es más, tengo un derecho también con él. Cuando yo recién comenzaba la gestión, me parece que todavía había empezado a trabajar con él en la gestión. Una vez de las que hablo, le digo, no vas a cometer el error de asumir la presidencia del partido. No, me lo piden los gobernadores. No, no te metas en eso. Si vos no tenés el tiempo para hacerlo. Bueno, él entendió que sí, tiene todo el derecho del mundo y ir al presidente de la mañana a hacer lo que se te antoje. Pero yo creía que era un error y sigo creciendo lo que no fue. Corregime si me equivoco. Néstor siendo presidente no fue presidente del PJ. Y Cristina tampoco, ¿no? Asume en el 2009, si no me equivoco. Me parece que Néstor, puede ser que haya sido. Che, no me acuerdo ahora. ¿Son nostálgicos, Aníbal? Sí. ¿Volvés a ver esas épocas doradas? No, las recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Yo, te repito, juré 19 veces. Y las 19 veces que juré, nunca le pedí trabajo a nadie. Siempre me vinieron a buscar. Y la nostalgia la baso en la satisfacción de haber pasado por esos lugares. La nostalgia la baso en haber pasado por, en esta última gestión, como ministro de Seguridad. Y creo que la que me voy con más satisfecho es con todo lo que hicimos. Hicimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin una sola denuncia por violencia institucional. Nosotros no le pegamos a nadie. Se puede manejar políticamente. Una vez el presidente Boric vino de visita a la Argentina y hablábamos con Alberto Fernández. Y yo y él nos preguntaba esto y medio como que le resultaba difícil entender cómo resolver un conflicto social sin represión. Y nosotros no reprimimos. Bueno, es nuestra visión. Los demás sabrán cómo hacen las cosas y lo que sienten. Y entonces la nostalgia se basa en eso. Lo que hice, lo hice convencido de lo que estaba haciendo y sabiendo que trataba de colaborar con determinados segmentos en la forma que podía o de la mejor manera que podía. Yo con muchos, bueno, no te quiero tirar a tierra tampoco. Con muchos menos años que vos. Con menos años que vos. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchos años. Muchos menos años que vos. Muchos menos años que vos. Vuelvo a ver esas épocas, esos discursos, la asunción de Kirchner, de Cristina. Kirchner era un loco espectacular. ¿Ah, era un loco? Ya, un encanto. ¿Hay que estar un poco loco para estar ahí? No, pero era un tipo que tenía política de 7 por 24. Entonces, imposible. Y Cristina también, 7 por 24. Entonces, y como estos que decían en aquellas épocas que había doble comando. Mentira, era un solo comando. Los dos eran las mismas cosas. Claro. Entonces, había elementos de los que se aprendían. Un día me manda a llamar por un periodista, un colega de ustedes. Voy a la casa de Santa Cruz y él me propone trabajar con ellos. Y yo estaba con De la Sota. ¿En qué año, Che? 2003. 2003. Fines del 2002, estaba por empezar 2003. ¿De la Sota? ¿Cuando todavía no se sabía si De la Sota iba a ser candidato? No, ya estaba alzado, pero no prendía. Ah, ok. Yo lo acompañé a varios lugares, siempre le tuve mucho respeto. Hubiera sido un enorme presidente, el pobre gallego. ¿El gallego? El gallego. Entonces, le digo a Néstor, mirá, si yo lo cago a De la Sota, mañana te cago a vos. El que es traidor, traidor siempre. Dejáme que el hombre este termine. Si él no le dan los números, en algún momento va a tener que tomar la decisión. Cuando tome la decisión, te prometo que te vengo a ver. Bien, pero a Néstor no le daban los números tampoco. No, no, no. Pero son dos cosas distintas. Eran dos cosas distintas. El gallego se baja, me manda a buscar por el mismo periodista, lo voy a ver a la casa de Santa Cruz y hay de frente de Madrid. Y yo ya estoy, estoy dispuesto. ¿Qué tengo que hacer? A las 7 salimos para Paraná. Así que si quisiéramos saber el día exacto, podemos ir a buscar la meroteca y lo encontraríamos con mucha facilidad. Y primer acto masivo. ¿Campaña estás hablando? ¿Campaña o campaña? Y cuando volvíamos comiendo sándwiches de milanesa de pollo, todos los días lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque además, un ansioso como ese, yo lo he visto comerse casi una bolsa de esos caramelos, no, de esos caramelos de dulce de leche, masticables. Sí. ¿Los butter toffis? Toffis, toffis. Un loco, un loco. Y entonces, cuando subimos al avión, le digo, te jode que yo te diga cosas. Vayamos conociéndonos. Sí. Que te critique. No, no. Le bajé cuatro o cinco cositas que me parecían a mí que las mirara, por lo menos que se podía mejorar lo que estaba haciendo. De su discurso. Sí, sí. ¿Te acordás cuál es, Che? Una que gritaba mucho. Mirá. Ustedes eso lo van a conocer más que nadie. Si vos estás hablando fuerte, pero tenés un buen retorno, solo te regulás, volvés para atrás, no necesitas. Cuando vos no te escuchás, es donde te esforzás y le das mucha manija y a lo mejor le estás reventando la cabeza a todo lo que tenés en frente. Claro. Entonces, era un ejemplo. No grites. Claro, no es necesario hacerte poner un buen retorno de forma tal de que vos puedas comprenderte y saber que los otros te están escuchando sin problema. Y ese día me mató porque me dio una clase. Y dice, mirá, yo no voy a perder. Voy a ganar, voy a ser presidente, vas a ser ministro mío, nosotros tenemos que ocuparnos, los viejos están mal. Me pasó una tira. Yo dije, qué loco está este chabón. Qué loco está este chabón. Pero al día siguiente ya teníamos otro lugar y otro lugar y otro lugar y te enriquecía con esas cosas. Y te garantizo que no falló en una de todas esas que dijo. Razoná que debe haber dado como 30 aumentos a los jubilados por decreto. Claro, me acuerdo. 30 sin haber tenido todavía la ley de movilidad jubilatoria. Un tipo que estaba convencido de lo que estaba haciendo y a quienes tenía que ayudar y su relación con la madre de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, con hijos, con los más perjudicados, con los trabajadores. Un tipo, Cristina también, que yo esté enojado, no le voy a quitar uno solo de sus méritos que son millones. Bueno, así son las cosas. ¿Cómo se nos fue toda la mierda? Bueno, pero hay que volver. Nadie dijo que iba a ser así. Ahí va, ahí va. Nadie dijo que iba a ser así. Se vuelve, se vuelve. ¿Cómo no se va a volver? Tenemos tela para cortar, pero montones, porque yo sigo creyendo a lo mismo, yo sigo creyendo que los viejos tienen que tener los remedios gratis, sigo creyendo que los pibes tienen que estar cobijados por una salud pública lo suficientemente importante como para garantizarles soluciones definitivas, que tengan educación pública como la que han tenido. Yo soy hijo de la primaria, secundaria y dos carreras universitarias en lo público. Seguir trabajando por los mismos sentidos que todos te entienden y saben que realmente estás convencido y que puedes darle una posibilidad para que sigan creciendo. Yo soy hijo de una portera de escuela y un mecánico. Y si llegué a ser dos veces jefe de gabinete de ministro, el único. El único fue dos veces. Sí, y tengo dos carreras universitarias. Bueno, eso dáselo a todos. Néstor lo llama más movilidad social ascendente. Esa es la movilidad social. Garantizarle que en la Revolución del 55 había un general, creo que se llamaba Rial, que dijo nosotros somos los que vamos a garantizar que los hijos del barrendero sean barrenderos. Un hijo de puta. Bueno, en este caso lo que nosotros tenemos que garantizar... Es que los hijos de puta se mueran hijos de puta. Y el hijo del barrendero, si tiene ganas, pueda estudiar. La igualdad para todos. Que tengan la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, ¿cómo lo hice yo? Recién lo nombraste a Adela Sota. ¿Hay posibilidades de que el PJ Nacional tienda un puente con el peronismo cordobés? Sí, sí. ¿Y cómo se hace eso? Hablando. La política no se hace de otra manera. Hay que trabajarlo, hay que hablarlo. A mí parece que Yai Lloras es un tipo muy inteligente. Estuvo muy bien ayer en La Nación. Sí, espectacular. Espectacular. No lo conozco personalmente. Tuve necesidad, procuré su teléfono, lo llamé y le dije, mira, yo soy Aníbal Fernández. Creo que sabrás quién soy. ¿Sabes qué? Me agarraron ganas de felicitarte. Te mando un abrazo, que salgan todas las cosas bien en tu gestión y nada más. No lo conozco. Yo me gustaría entrevistarlo, me gustaría que venga acá. Lo invito formalmente. Me encantaría charlar con él. Pero me pareció que lo logra ganar en Córdoba porque han hecho trabajos muy serios. Y yo decía, bueno, ¿por qué no hablar? Hay que seguir insistiendo y tratar de encontrar una alternativa para poder salir por el mismo lugar. No se gana por individualidades. Se gana por un concepto inteligente de lo que nos pertenece a todos. Y darse la responsabilidad de participar de la mejor manera con tipos muy inteligentes. Yo no dejo de hablarme con todos ellos, aún estando en otros lugares. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué hay que romper lanzas? Aníbal, yo además de nostálgico soy un poco chusma. ¿Con quiénes de los gabinetes esos que integraste te seguís hablando? ¿Con quiénes de esos compañeros? No, yo creo que con todos. Seguro que si nos ponemos a analizar listas te puedo decir, bueno, con este no, por tal cosa. En líneas generales, con todos, si yo construyo de esa manera, no sé construir de otra forma, ¿por qué te tenés que llevar mal? ¿No se hacen como las reuniones de egresados 10 años más tarde, 10 años más tarde de la asunción de Néstor? Tengo que tratar de no ir a esa manera. Me parece que es tratar de construir un vínculo ficticio que no da respuesta. Pero he ido, he ido dos o tres, y lo digo que he ido a esas dos o tres en respeto a mis compañeros que me han recibido y que he estado igual como de siempre y nada distinto, pero que no me da mucha gana. No te dan ganas. ¿Cómo lo ves a Moreno, que está teniendo así una posición muy activa? Nos cruzamos un par de veces y quedamos en hablar y seguramente lo haremos en los próximos tiempos. ¿Bien? ¿Lo ves bien? Sí, con ganas de hacer cosas. Con ganas. Está entufado y camina y tiene su discurso y tiene su visión. No todo es igual. Hay que pensarlo y hay que tratar de cómo se liman las asperezas, se vuelan las rebabas y se acercan esos componentes para tratar de parecer un contenido. Si no, sería muy difícil. Y si todos se juntaran y se pusieran de acuerdo, quiero estar enfrente, porque seguro está mal. Las concesiones que se han hecho son muy grandes, no son las que me interesan a mí. Creo que con Guillermo tenemos una base peronista indiscutida. Y después seguir con eso, viendo el resto de las cosas de una manera particular. Cómo se confunde en estrategias que sean superadoras de todo lo que va pasando todos los días. ¿Cómo se logra sortear esta dificultad? Que es por un lado, qué cara nos salió la interna, y estar cuatro años tirándonos tierra entre nosotros, por un lado, y por el otro, que evidentemente hay cosas a discutir y resolver. ¿En la interna? En el movimiento nacional justicialista. Sí, sí, hay necesidad de resolverlo. Sobre todo para evitar lo que pasó después. Porque yo le decía a Alberto, cuando no estaba en la gestión, un buen tiempo sin estar en la gestión, nunca lo entendí por qué. ¿Él? Sí, yo, yo no me llevaba él a la gestión, nunca me entendí por qué, pero como te dije al principio, yo no pedí trabajo nunca para nada. Un día me llamó Alicia Kirchner y me dijo, si yo no me animaría a conducir la construcción de la usina de 240 kW en Río Turbio, digo, ¿a vos te sirve? No tengo interés, no forma parte dentro de mis pretensiones, pero ¿a vos te sirve? Sí, claro, listo, contá con eso. A la tarde me llama Alberto, que se iba ese día a Israel, así que podríamos saber también qué día fue. Hablamos de otros temas, me dice, che, ahí me llamó Alicia, sí, habló conmigo. ¿A vos te sirve? Sí, listo, estoy. ¿Por qué? Porque fui dos veces jefe de gabinete y no voy a ir. Pero me sobra paño para eso y la puse en marcha. Perfecto. Y la puse en marcha. ¿Y dónde se da esa discusión, Aníbal? Las discusiones que tenemos que dar, el peronismo tiene que rediscutir, el peronismo tiene que... El peronismo tiene que rediscutir en la medida que vayan apareciendo hombres y mujeres con ganas de trabajar y armando ámbitos en donde se empiece a discutir siempre con objetivos de encontrar posiciones más o menos que nos comprendan, si no sería imposible, si no sería imposible. Es un trabajo inteligente de sumatoria de personalidades que a veces no nos parecemos mucho, pero en la vocación de llevar adelante una estrategia política. Sí, no podemos estar tan lejos. Hay muchos que estén en contra de defender los derechos de los trabajadores, no. Hay algunos que estén en contra de que haya una salud pública que garantice que cualquiera que llegue que sea atendido y cuidado y curado como nosotros aspiramos, no. Hay muchos que piensen que la educación pública no es conveniente, no. Hay algunos que estén en desacuerdo con que existan las universidades que existen donde si no tenés plata para el colectivo vas caminando y si no tenés plata para el libro, no sé, con la fotocopiadora, pero finalmente con un poquito de esfuerzo te recibí. Hay algunos que te encuentran, no. No, entonces, digo, demasiadas cosas nos unen para defenderlas. Me quedan tres, por lo menos en la cabeza, Aníbal. Primero, ¿pensás que en algún momento vamos a saber y los responsables del intento de magnicidio de Cristina van a pagar por su responsabilidad? Yo creo que tenemos que ser más profundos con ese tema. Me parece que hay segmentos de la sociedad en términos de la participación que no están ocupados en hacer eso. ¿Cómo sería? Y claro, hay parte de la justicia, parte del gobierno, parte del esquema administrativo, que vamos, yo me tomé trabajo de seguirlo y mirarlo muy de cerca porque una vez que uno aprecia eso, después de haber hablado con ella y haberle planteado correcciones, mostré fotos yo de donde estaba la custodia en ese momento. Lo que pasa es que había cosas que no debían haber estado y estaban, y bueno, no voy a criticarlas porque es contrafáctico y no soluciona el tema, pero estos tipos no lograron su cometido por un resorte que vale 80 dólares. No lograron su cometido. Entonces, me... ¿En tu cabeza tenés una hipótesis de cuál es el hilo conductor? Sí, sí, todo. El que todos tenemos, ok, es eso. Todos la tenemos. Ok, ok. Todos la tenemos y además los que saben en el tema lo aprecian y lo miran eso, cómo sucedió y cómo fue lo que pasó. Es imposible de no estar atento y convencido de resolver ese tema porque no sucede en ningún lugar del mundo. Es decir, lo que le han querido hacer, que es matarla literalmente, es porque les pesa demasiado. Bueno, son reglas del juego, hay que ser cuidadoso, eso lo he hablado yo con ella en función de mucha gente que yo consulté y que tiene elementos para hablar sobre ese tema y darse una cuotita de protección mayor que la que se tenía hasta ese momento, que no sea poco, que sea lo suficientemente importante como para garantizarle que no vuelva a suceder. Muy bien, ese pedacito lo vi cuando Caputo se quiere hacer el canchero y le quiere hacer callar la boca. Vos no tenés pelota para hacerle callar la boca a Cristina. Eso parte es lo único que se les ocurre. No tenés pelota, yo quisiera verte, adelante Cristina y decirle, señora, ¿por qué no se calla? Yo quisiera verte, me encantaría. Como dice Fito Páez, dice, no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Podemos hacer un show, Aníbal. Hablemos del dinero. Escuchame, la CGT, ¿qué lugar pensás que debería ocupar la CGT? El que corresponde, son representantes de los trabajadores y su presencia al 24, a mí me satisfizo. Me satisfizo, pero es el principio, hay muchas cosas por hacer porque acá va a quedar en los próximos 3, 4, 5 meses un palo de personas en la calle y eso va a tener que otra vez la CGT ponerse al frente de esa discusión porque el daño tiene características muy fuertes. Y la última, ¿pensás que mi ley... ¿Cómo? No, para que vea que también este... Ah, estamos de la misma. Los tatuados. No, todos tatuados. Che, ¿pensás que mi ley va a poder ejecutar su programa, su plan, que va a dolarizar, que va a eliminar el Banco Central? No, no. ¿No? Estoy convencido que no porque debiéramos ser nosotros, cuando digo nosotros, yo me siento parte de un todo, que tiene que confrontarlos en las cámaras y discutir y formar consenso con el resto de los partidos para garantizar que la Argentina siga siendo una república respetada y respetable y garantizar que todos los elementos que se quieran utilizar sean para beneficio y garantizar el futuro de los argentinos. Esto no lo garantiza, esta pretendida dolarización no lo garantiza. Lo que hicieron con esta ley es que se fueron haciendo correcciones porque ninguno está dispuesto a quedar en los libros como el que hizo pedazos a un país. Y acá viene lo mismo, la discusión del DNU, la 26122, ley que se dicta por tres tipos de decretos, por el decreto de necesidad de urgencia, por el decreto de promulgaciones parciales y por el decreto de facultades legislativas. Dice la 26122 que el jefe de gabinete tiene 10 días hábiles para mandarlo al Congreso, cosa que se hizo. Pero después dice que si no lo hicieras dentro de los 10 días hábiles, el Congreso puede abocarse a su tratamiento aunque no lo mandes, lo puede hacer. Pero después dice que si vos tenés ahí, tenés 10 días, la vicepresidenta debería haberlo hecho y no lo hizo, 10 días para llamar a la comisión, cosa que no está constituida, con lo cual volvemos a la misma situación. Todos matufias para no darle a esto el verdadero color que tiene que tener y en eso poner a funcionar la comisión. La comisión dictamina de una sola forma, pero después cada uno lo discute en el seno de su propia cámara y dirán cómo tienen que seguir este tema. A mi juicio van a decir lo que corresponde, que es fin. Estudió, estudió. Estudió el articulado. Vaya, Fernández. Vaya, vaya. Lo viste a francos enterándose al aire. Siendo contador, tengo una ventaja porque siempre... Yo soy de la última generación de analistas económicos y financieros que no trabajaba. Sin calculadora. Sin calculadora, entonces jugabas con los números en la bocha. Entonces, por ahí me pasaba a ir en el bondi y pasaba una patente y la patente te daba, multiplicaba, dividía, sacaba, vivía jugando con los números. Me cago de risa, eh. Vivía jugando con los números porque después un día, al mes, te llamaban, un gerente a quien yo le tuve un respeto, ves cuando aprendés con los grandotes, y el tipo te interpelaba respecto de la situación de la gestión del mes pasado y vos tendrías, éramos 4 o 5 los que teníamos que ir dando nuestros conceptos y él en algún momento que te decía una pregunta, te daba la respuesta, la sacaba de su bocha en ese mismo momento. Y ya aprendía eso. Bueno, si uno tiene oportunidad de poder hacerlo jugar, los números siempre están en la cabeza. Hasta los números de la quiniela te ayudan en esto para la mnemotecnia. No, te preguntaba si lo viste a francos enterándose en vivo que si pasa a comisión el proyecto. Sí, pero no tiene la obligación de saberlo. Lo que tiene la obligación es de tener a alguien que lo sepa. Claro. Porque la política parlamentaria que uno conoce y domina tanto, yo en el año 87 asumí como secretario del Senado de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual era mi responsabilidad el manejo parlamentario. Entonces lo conozco tan finito, los reglamentos no son tan distintos y hay cosas que se van aprendiendo que no se van más. Él no lo ha pasado nunca, bueno, buscate a alguien que sepa y que se te sienta al lado y te vaya cantando cómo hagas, para dónde tenés que agarrar. Claro. No te pregunté, y esto sí que es la última, Aníbal, perdón, y esto saco más tiempo. No te pregunté por el pichichi, ¿cómo viste la asunción de Scioli como funcionario de Milano? Es historia eso. Yo hablé con él después de ese tema. Él lo vio de esa manera, creyó que era un momento para colaborar y se sentó a colaborar. Me preguntaron hace poquito, me hizo una nota una compañera de ustedes y me preguntaba si yo hubiera aceptado ir al gobierno. No, 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 de ninguna manera. No porque no nos parecemos. En este caso, como él dice que el 56% lo eligió, es una foto, eso no es una película, con lo cual uno debe hacerle honor a esa foto para que parezca que te siguen respetando ese 55% o 56% y la película termine en buenas condiciones. No veo que esté sucediendo eso. Me parece que no hay una vocación tan profunda como para darse respuestas a lo que se espera. Cuando termine la película, nos juntamos y vemos cuál es la próxima. Aníbal, gracias por pasar por Gelatina. No, gracias a ustedes. A nosotros nos quedan unos pocos minutos de programa, así que no se vayan que tengo todavía algunas cosas que anunciar. Mentira, no tengo cosas que anunciar. Tengo simplemente unas cuestiones que me pidió Felipe. ¿No van a anunciar lo mío? Basta, basta, basta.